¿Les parece bien? Ahí les va. Trapecio. 75% del área de la espalda. Discurre en diferentes direcciones y los biomecánicos te recomiendan hacer esa mecánica humana siguiendo la dirección de las fibras. ¿De acuerdo? Hay un problema con el trapecio. Es tan grande que hace esto. ¿Ok? El dorsal es otro problema porque el dorsal ha hecho acceso. Y cuando discurren aquí, este es el problema, porque van de aquí y aquí. Aquí están. Entonces, cuando hacen sus cabanes, los que quieran, inclusive este, que es una rotación escapulada, hacen ya que están cortitos, que estas no trabajan bien. No trabajan. Punto. Trabajan estas. Trabajan los rodondos. Trabajan los videos. Las fibras de la enrogecio. Y estas fibras no trabajan. ¿A qué no trabajan? Tienen que hacer esto. Para que se trabajen en zonas más largas, su viaje de ser más tarde. ¿Sí está bien? Haciendo la rotación escapular. ¿Sí está bien? 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 ¿Sí está bien?